La sostenibilidad, una apuesta en común. Nuestro contexto social, económico y ambiental requiere una visión estratégica e integral en la que cada uno sea un actor fundamental en la transformación del Valle de Aburrá. De allí se desprende la importancia de la sostenibilidad del territorio a través de la gestión adecuada de los recursos naturales, la maximización del desarrollo y crecimiento económico local y el impacto directo en la equidad humana y territorial, dando origen a una herramienta fundamental para la construcción del futuro que todos imaginamos, mediante una alianza en la cual los ciudadanos, el sector público y empresarial son uno solo. Esta triada unió sus fuerzas para la generación de programas que potencien la sostenibilidad en nuestra región, como un pacto que exalta el compromiso de las empresas y organizaciones con el territorio a través del programa de reconocimiento empresarial en sostenibilidad, el cual tiene como objetivo promover y estimular la gestión socioambiental de los sectores productivos y empresariales, convirtiéndoles en referentes en la región. A través de este reconocimiento, el área metropolitana del Valle de Aburrá resalta el esfuerzo de los empresarios por mejorar sus procesos industriales a través de la optimización de los recursos y disminución de impactos ambientales. Además de su compromiso con la calidad de vida de sus trabajadores, proveedores, la comunidad circundante y el aporte al desarrollo y al sostenimiento de una economía saludable y responsable. Las empresas postuladas al programa de reconocimiento empresarial en sostenibilidad fueron evaluadas bajo criterios de normatividad, ambientales, sociales y diferenciadores. Dependiendo de los puntos obtenidos, estas son clasificadas en uno de los tres niveles propuestos en el programa. Primer nivel, activo, son empresas que además de cumplir con los parámetros y normativa legal, están dando sus primeros pasos hacia el diseño e implementación de acciones sociales y ambientales adicionales. Segundo nivel, avanzado, son empresas que cumplen rigorosamente con los parámetros y requisitos legales y que además desarrollan acciones que superan el cumplimiento legal mínimo y demuestran labores claras de mejoramiento, aplicando los principios de la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible. Tercer nivel, líder, son aquellas empresas que desde mucho tiempo atrás trabajan por la sostenibilidad, cumplen rigorosamente con los parámetros y requisitos legales y realizan acciones de mejoramiento aplicando los principios de la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible. Además, desarrollan nuevos negocios teniendo como base la sostenibilidad. En el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, trabajamos de la mano de los empresarios y la ciudadanía para lograr la transformación de nuestro territorio para la sostenibilidad. Un programa por la calidad ambiental y la sostenibilidad de nuestro territorio. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Somos 10 territorios integrados.